Muy buenas noches a todos y como se pueden imaginar estamos estamos aquí tengo el gusto que me acompañe una buena amiga, una invitada, que me platicará acerca de que hace tanto gimnasio, le trae beneficios, también está en la parte del modelaje y no nos va a contar toda la receta mágica para ser o no ser, pero sin más ella es Rebeca, Rebeca, gracias Rebe por aceptar la invitación. No, pues gracias por la invitación y yo encantaba platicar lo que me dedico y así y está supremo. Oye, ¿cómo inicias? A ver, cuéntanos un poquito, o sea, ¿qué fue primero? Bueno, huevo a la gallina, como dice Rebeca. Claro, no hombre, no mira, fíjate que, bueno, yo soy de Tampico, no sé si sabía. Fíjate que tengo el gusto de ir a Tampico, a veces voy que es muy bonito. Sí, sí, bueno, sí, delicioso, hombre, extraño bastante los mariscos, delicioso de la comida de mi mamá. Pero bueno, yo soy de Tampico, yo en el 2013, bueno, antes había modelado fotografías, así muy sencillo. Y desde antes siempre hice ejercicio, me encantaba, o sea, yo estuve en voleibol, estuve en básquetbol, estuve en atletismo, estuve en natación, competí en natación, o sea, un buen de cosas. Y en el 2013, mi mamá me dice, vi el anuncio de nuestra belleza, Damaulipas, tienes que concursar, y yo, ya, pero si no estoy preparada, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, en rápido. ¿Se sentías presionada de cierta manera, o sea? Sí, sí, algo presionada, o sea, mi mamá de que me dijo, pues, concursa, y yo así que sí quería hacerlo, o sea, pues, ir a mis universos, era como el medio, pues, es el medio para ir a mis universos, ahora se llama Mexical Universal. Sí, como contabas, fuera del aire me agarraste fuera de balance, pero evidentemente por eso me estás compartiendo. Bueno, se llama Nuestra Belleza, ahorita se llama Mexical Universal, y antes se llamaba Nuestra Belleza, y pues, yo estuve en el 2003 en Tamaulipas, gané el local, y luego me fui, como, hicieron un casting de más de 40 chicas, y me fui de cadenas finalistas, en el estatal, yo quería ganar para ir al Nacional, no se puede. Pero, Rebecca, todos y todas quieren ganar, yo digo, no puedo. No, pues, sí. Pero, al final de cuentas, también hay que verlo de esta manera, te sirve a ti tu, a ti estar servido en tu proceso de mensaje, ¿no? Sí, te presupuesto, aprende mucho. Eso es la parte que yo resalto, ¿no? Independientemente del concurso, que sea, la experiencia de estar ahí. Sí, te abre muchísimo las puertas, la mente, o sea, te abre muchísimo Entonces yo desde ese momento empecé a aprender sobre los concursos de belleza Entonces estuve en el concurso de belleza de Tamaulipas Luego, al siguiente año, estuve en Miss Earth No sé si lo conozcan No, no, sí lo conocemos, es que hay tantos y tantos Hay un buen, hay un buen Que nos perdemos en el catálogo Pues el más famoso es Miss Universo Totalmente Todo el mundo lo conoce Entonces Miss Earth es otra cosa Gané el estatal, me fui a México Tuve la experiencia, otra experiencia a tenerlo en el Nacional Pues estuvo padre en el Nacional, aprendí mucho de ahí y todo eso Y luego me fui a, bueno eso fue en 2014 Y en el 2014 finales me vine para Monterrey a vivir Entonces Todo un reto No, hombre, todo un reto porque yo estudié Ingeniería Química Y luego Arquitecta Ahorita estoy estudiando Arquitectura Sí, entonces si ya saben dónde construyen sus casas Bueno, aquí está una Oye, no, sí, no, sí Entonces Entonces, pues, ah y en el 2016 pues me metí a Mexicano Universal Que es Te Lleva Miss Universo Y gané Nuevo León Entonces para mí fue como que yo dije me voy a volver a meter al mismo concurso Pero Hay un círculo, un círculo virtuoso porque evidentemente hace un par de años Sí Como ya lo estabas contando ya tienes la experiencia, ya sabes cómo llegar Exacto Entonces a lo mejor no estás de todo preparada porque nunca estamos preparados completamente Claro, ya sabes Sin embargo, creo que el tener esa experiencia, esa competitividad y competitividad con los demás Exacto No sabes qué dije, dije no me voy a meter al concurso si no gano No, Dios mío, no me meto si no gano Y pues hice todo mi esfuerzo para ganar el total y pues gané y también hice todo mi esfuerzo Para ganar el de México pero pues no gané pero pero pues todo se aprende la verdad Todo suma, dicen por ahí Todo suma Todo suma, nada resta y me gustaría solamente redominar toda esta experiencia tuya que al final de cuentas no ha terminado porque eso hay que decirlo No, claro que no Por supuesto Claro que no Pero pues que le des un consejo a esas nuevas generaciones porque evidentemente o en cualquier profesión le sentamos siempre una mano que nos guíe o de cierta manera nos dé esa espalmada de la experiencia Mira, yo siempre todos los días estoy sonriendo a bastante, me pregunto a la gente que por qué, por qué estás tan feliz o qué es lo que te motiva y así y le digo, ¿sabes qué? Ponte la meta que tú quieras todos los, todos los días una meta realista y todos los días trabajar en ella, trabajar en ella y es muy importante también como que la actitud y estar feliz y atraer a gente positiva y todo eso, entonces eso es muy importante en pues en las experiencias en las que estés, profesionalmente, todo eso es muy importante. Rebe, pues primero que nada, insisto agradecerte por este espacio, por el tiempo y pues para despedirnos pues donde te puedo agradecer la gente a lo escribir. En Instagram estoy como Rebeca Amor, todo el mundo me pregunta si mi apellido es Amor, me apellido Amor. Como una canción, no, no, sí, es apellido, es apellido. Sí, Rebeca Amor en Instagram, Facebook también Rebeca Amor, casi no lo uso, uso más Instagram y subo pues stories en diario, está padre, o sea, a veces pongo cosas que me da mucha vista, quiero que la gente también se ríe y así, entonces, más que nada en Instagram Rebeca Amor. Perfecto, ya lo saben, escríbanla, síganla, soy el hermano 23, se despide, a paso en mi, chao. Hasta luego.